Doctor Gonzalo Nevarez, epidemiólogo de la jurisdicción sanitaria número dos. Muy buenos días, doctor, ¿cómo estás? Bueno, a ver. ¿Le escucho? Sí, mi doctor, muy buenos días. Muchas gracias por atender esta llamada. Y bueno, mucho se ha comentado y estamos leyendo una nota de que viene ya la influenza y con ello también la posibilidad del COVID y que puede ser una muy mala combinación en algunas personas. Cuéntanos un poquitito, ¿cómo está esta posibilidad, doctor? Sí, mira, efectivamente ya cuando empiezan a haber un descenso de las temperaturas, como está ocurriendo desde que inició el mes de octubre, obviamente los riesgos para contraer la influenza pues se van elevando conforme vayan descendiendo las temperaturas. Y sí, efectivamente una combinación de dos enfermedades virales, pues desde luego que sí puede traer algunas consecuencias en las personas que lo padecen. Sin embargo, pues hay que recordar que por fortuna para la influenza sí existe ya un tratamiento con una guía técnica bien especificada, como también existe una vacuna, que es la ventaja que tenemos. Y que nosotros ya lo vemos en el comportamiento incluso para algunas personas que enfermaron por el COVID que tenían la vacuna de la influenza, que tenían factores de riesgo que eran hipertensos, diabéticos, obesos y mayores de 60 años, pues pudieron superar el padecimiento del coronavirus, ¿no? De alguna manera probablemente algo les protegió la vacuna de la influenza. Ya está circulando la vacuna de la influenza de este periodo. ¿Ya está aquí en Caborca, doctor? Ya hay en Caborca, no hay con la suficiencia que nosotros quisiéramos, pero sí ya está, ahorita la tiene, por lo pronto la tiene en el centro de salud, ya se le está agotando, pero parece que en la próxima semana seguramente ya les va a llegar más. Y también le tiene liste. Entonces es muy importante que acuden las personas, igual se explica a los mayores de 16 años, a los menores de 5 años, a los diabéticos, hipertensos, asmáticos, los que tengan algún tumor, que tengan alguna enfermedad, alguna depresión. Desde luego que es invitarlos a que se aplique la vacuna. Y es muy importante aplicársela ahorita, Luis, porque ahorita todavía el clima, se puede decir que es benigno, todavía no hay muchas personas con resfriado, que también al final de cuentas el resfriado también es una enfermedad viral. Y que si yo estoy en mi organismo o traigo un virus que me está provocando un proceso respiratorio, si me aplico la vacuna de la influenza, seguramente se van a potencializar los efectos, las reacciones propiamente de la vacuna. Entonces es muy importante que entre más pronto se la aplique, mejor para que tengan menos complicaciones y pues abatir con los tabúes que todavía existen. Hay personas que todavía dicen, no, yo no me la aplico porque me pongo muy mal. Y se lo repetimos nuevamente. Si, te pones muy mal con la vacuna, pero te hubieses puesto más mal si no la hubieses tenido, o simplemente no lo estuvieras contando ahorita. Desde luego. Doctor, existe también el otro, pues no quisiera decirle mito, pero ayer yo le preguntaba, que dicen que hay personas que estuvieron infectadas en los pasados meses, en los pasados días, y que ahora vuelven a presentar por segunda vez esto del COVID-19 en Caborca. ¿Es cierto esto? Mira, en sí no hay muchas evidencias así de que haya alguna reinfección, al menos aquí en México, no, en algunos otros países sí hay casos aislados. Nosotros lo que sí vemos que las personas confunden a veces las secuelas que les quedó propiamente por el COVID como si traen alguna reinfección. No es así, no. O sea, si me quedó alguna secuela, un proceso respiratorio, alguna alteración del olfato, del gusto, como una secuela que me quedó por el padecimiento del COVID, probablemente vaya a tener unos días bien, otros días que se me manifiestan, una sintomatología, pero cabe mencionar que no hay fiebre, pues no tenemos otras evidencias que estemos viviendo con alguna reinfección todavía, ¿no? Sería muy prematuro hablar que ya tendríamos aquí en esta región reinfecciones. Pero sí confunden las personas las secuelas, porque sí hay algunas personas que van a quedar con secuelas, incluso algunos ya permanentes con secuelas. Permanentes, así de grave. Doctor, se habla también a nivel mundial y que ya en algunos países, por ejemplo España, ya tiene algunos problemas ahí en Madrid y también en algunos puntos de Europa, en Asia, hablan de este famoso rebrote, es decir, que personas vuelvan a tener un contagio, gente que pues obviamente no ha tenido el COVID-19 en su organismo, pero que es muy posible y muy latente la posibilidad, valga la redundancia, de que se surja este rebrote, como lo está viendo la Secretaría de Salud aquí. Sí, sí, efectivamente, cuando nosotros decimos de rebrote no quiere decir que las mismas personas que ya tuvieron el padecimiento van a enfermar, sino que cuando decimos un brote está controlado, sí, nosotros decimos para el caso de COVID que son dos semanas, si yo tengo una localidad, alguna ciudad que dos semanas y no se presentan casos, podemos decir que ya tenemos controlado el brote, sí, sin embargo el virus anda circulando y si vuelven a presentarse casos ya tenemos rebrotes, por decir algo, ¿no? Nosotros hemos tenido, por decir algo, rebrotes ya bien registrados en el municipio de Petiquito, aquí cerca, pues, por ejemplo, que tuvieron dos semanas sin movimiento y a rato empiezan otra vez a tener casos, desde luego que ya mucho más bajo que como ocurrió con nosotros aquí en nuestra región, en los meses de, pues, la segunda quincena de mayo, prácticamente todo el mes de junio y hasta la segunda, tercera semana del mes de julio fue cuando empezó ya a, este, a gastar la meseta y a ir bajando, ¿no? como es la ocurrencia, pero sí, desde luego que eso nosotros le decimos así como rebrote cuando hay una, una, empiezan a surgir los casos, ¿no? Y también recordarle a la población que, que alguna iniciativa que hubo aquí en Sonora gracias al gobierno del estado, donde se le dio mucha publicidad, algo que le decían ustedes anticipa, no sé si lo ubiques, donde se hablaba con las personas que ya tenían una base de datos, se hablaba por teléfono con algunas personas que se habían tomado alguna muestra y se le dio negativo, o que daban un teléfono y tenían algún contacto de familiares y se les hablaba y se les invitaba a que acudieran a que se hiciera la prueba rápida y, este, y en esos casos se encontraban algunas personas, se encontraban algunas personas con, con positividad al diagnóstico sin síntomas, ¿no? Bueno, eso ocurrió aquí y es lo que nos indica que la importancia del cubrebocas, ¿no? Porque jóvenes, niños, adultos jóvenes, seguramente pueden, podemos encontrarlos sin síntomas y que estén padeciendo la enfermedad y que la pueden estar contagiando a otras personas, otra población susceptible como es el adulto mayor o personas que tengan algún contacto de riesgo. Correcto. Una pregunta, doctor, ¿cuál es su opinión acerca de esta combinación que, pues, se va a dar en algún momento? COVID-19, influenza, ahora en este invierno que viene, y la quema, bueno, el humo del espárrago, pues, que seguramente vamos a tener en algún momento. Bueno, pues, sí, este, de luego que es de esperarse como es normal que se implementen hasta un 30% los procesos respiratorios cuando hay alguna exposición de estos contaminantes y entre ellos seguramente va a haber algunas manifestaciones de personas que tienen algún asma o algún otro proceso, como también, desde luego, entre esos vamos a encontrar seguramente algunos, pues, pariquitis, la mejor neuronía, CX, ¿no? Pero sí, es de esperarse, por eso se llama ya la temporada invernal y por eso es que también vienen las vacunas. Entonces, sí, sí, vamos a tener un importante número de casos. Cabe hacer mención, Luis, y yo creo que mucha población dice, no, aquí ya teníamos el coronavirus desde antes y efectivamente, a lo mejor desde principios de este año, nosotros empezamos a ver, estamos en el sector de salud, empezamos a ver un importante número de casos de sospechosos de influenza, que era lo que conocíamos en ese momento y hubo algunos casos sospechosos de influenza que curiosamente le tomábamos la muestra y salía negativo su influenza a pesar de tener toda la sintomatología, seguramente, a lo mejor ya estábamos lidiando con el coronavirus y todavía no lo detectábamos. ¿Desde enero? Probablemente desde enero, ¿no? Wow, ok, muy bien. Oye, doctor, están preguntando que si es posible que después de tener COVID-19, en tres meses después ya lo vuelves a tener, nos está preguntando Coyri Fisac. ¿Tú qué piensas? ¿Qué le podrías decir? Sí, y este, hasta ahorita no hay evidencia de que haya alguna reinfección. Sí, en los casos que, los poquitos que hay documentados son, son que el virus por ahí estuvo, estuvo cambiando, que fue una variedad un poquito diferente al SARS-CoV-2, ¿no? Pero eso no ha ocurrido con nosotros y como, repito, los tres, cuatro meses o más tiempo seguramente las personas se van a manifestar los que tienen ya alguna secuela, ¿sí? Obviamente, si ya me quedó un daño en mis pulmones porque padecí COVID, pues voy a tener algunas situaciones cuando hay descensos de la temperatura, seguramente voy a, me va a haber afectado más mi sistema respiratorio porque ya tengo secuelas por el padecimiento y eso van a ser permanentes. Obviamente, se van a manifestar más cuando vayan los descensos de temperatura. Pero luego, no que tengamos un, no hay evidencia después de que tengamos un rebrote. Y sí, muy importante. Adelante. Que hemos encontrado personas que le hacemos la prueba, le hacemos la prueba, la prueba rápida y siguen, siguen estando positivos. Pero ahí hay que interpretar adecuadamente la prueba de esta persona, ¿no? Cuando nosotros decimos, esta persona sigue siendo positiva, pero ya el indicador me dice que ya tiene anticuerpos protectores, que quiere decir que ya no está infectando a otras personas. Doctor, una pregunta final. Yo sé que tiene su tiempo medido. ¿Hay alguna esperanza de cuándo podremos tener como resultados ya de volver a la antigua normalidad? En algún mes, tal vez el año que entra, alguna fecha, algo que se parezca hasta aquella vacuna, hasta que todos nos contagiemos. ¿Hay alguna luz al final del túnel de todo esto que estamos viviendo? Mira, sí, efectivamente, pues probablemente vamos a poder evaluar esto hasta que ya se tenga disposición de la vacuna, que lo más probable aquí en nuestra área va a ocurrir hasta el año que entra. Probablemente, ojalá que sea en el primer semestre del año que entra, ¿sí? Que se tenga la vacuna y pues aprobar la eficacia, ¿no? Como ya la influenza ya probó que está bien la vacuna, que es eficaz, seguramente también vamos a poder evaluar con la COVID. Pero la vamos a tener hasta el año que entra, entonces todavía nos falta algún trecho que recorrer para poder decir volver a la normalidad, ¿sí? Porque este virus nos ha dado mucho trabajo, ¿sí? Estamos aprendiendo, ¿sí? Estamos aprendiendo lo que comentábamos al inicio. ¿Ustedes se acuerdan cuando por ahí en febrero, en marzo, que teníamos las reuniones, que se decía, pues no hay problemas, el COVID tiene una letalidad más baja que la influenza. La influenza ya la tenemos aquí, se está muriendo gente por la influenza. Y teníamos una información a lo mejor incompleta, ¿sí? Sí, y resulta que ya vemos que la letalidad influenza, la letalidad COVID, pues yo creo que están a la par, casi, casi igual, ¿sí? Y ya lo estamos viviendo nosotros. Sí, pues. Tenemos un número importante de casos y también un número importante de defunciones. Sí, y alto, ¿verdad? Sigue muriendo gente, todavía la semana pasada murió un caburquense, pues, muy querido, que es Javier Reina, de una familia muy conocida aquí, muy arraigada en Caburca, y pues que estaba, pues, relativamente joven, ¿no? No estaba tan, tan grande y seguimos viendo estos casos y lo vamos a seguir viendo porque es una enfermedad que llegó para quedarse y si no hay vacuna, pues todavía más complicado, ¿no? Así es, la única vacuna que tenemos y, repito, la única protección que tenemos es la cura bocas, la sana distancia y el lavado de manos, principalmente, es lo que, y evitar acudir a lugares concurridos. Esa es la única vacuna que tenemos, muy aventurado, como algunas personas dicen, oye, este, ¿cómo tal? Ahí anda y no se enferma, es inmune, ¿no? No, pues, a lo mejor no es inmune, a lo mejor es un portador asintomático, ¿sí? Que no tiene sintomatología, pero sí lo puede pasar a otras personas. Nosotros hemos visto en contactos algunos portadores asintomáticos, ¿sí? Le tomamos la prueba, salen positivos y no tienen ningún síntoma. Ninguno. Ninguno. Y en estos portadores asintomáticos, doctor, ¿qué tan posible, o de qué edades son? Porque dice, bueno, los jóvenes prácticamente son asintomáticos o presentan pequeños. Bueno, hay muchos jóvenes. ¿Hay gente mayor, mayor de 50 años, por ejemplo, o mayores de 40, que son asintomáticos? Eh, está muy difícil, casi por lo regular en los jóvenes. En los mayores de 50, 60 años, que también hemos encontrado con síntomas muy leves, ¿no? Un síntoma, nada más. Alguien puede tener un solo síntoma que nos indica que puede tener COVID, simplemente con el solo hecho de que tenga alteraciones en el olfato y en el gusto. No tuvo ni fiebre, ni olor de cuerpo, nada más como que tengo alteraciones en el olfato y en el gusto. Y seguramente ese puede ser una persona que tenga COVID, ¿sí? Por lo regular lo relacionamos porque tuvo contacto con algún caso confirmado. Es cuando nosotros sospechamos que tengo frente a mí a una persona con síntomas leves. Y los jóvenes, pues, los que hemos encontrado, ahora que hubo el anticipo, hubo en algunas partes que se hacían las brigadas, que llegaba el equipo de Sentinela COVID, le tomaban muestras a todas las personas, trabajadores de una área, y ahí es donde encontramos algunos completamente asintomáticos y que se midieron positivo. Correcto. Y pregunta Magda... Habría jóvenes, menores de... Pues, jóvenes para nosotros son menores de 40 años, por decir algo. Menores de 40 años son jóvenes, uy, ya no estoy en el parámetro. En el parámetro, sí, menores de 40 años para nosotros así, pues, son jóvenes. Son jóvenes, claro. Magda de Montesioca pregunta, ¿va a haber en Estesón vacuna de la influenza? En Estesón va a haber vacunas, le parece que me la pregunta, sí, probablemente en una semanita o dos semanas vamos a tener. Ahorita estamos tratando de acudir a las instituciones hermanas, a ver si nos pueden proporcionar un poquito de vacuna, porque así nos interesa lo más pronto posible. Ahorita tiene el sector salud, la Secretaría de Salud, tiene unas cuantas dosis, ya casi se le agotan, hubo bastante demanda, creo que el liste federal también tiene ya vacunas, no sé qué cantidades, y en el Estesón probablemente en una o dos semanitas más vamos a tener. Sin embargo, pueden acudir, si ellos quieren, pueden acudir al centro de salud y ahí se les puede aplicar la vacuna, nada más que soliciten un comprobante para cuando le llegue a la institución a quererlos vacunar, pues que vean que ya están protegidos. Correcto. Coyri Fisac pregunta, ¿qué hay de la cuarentena que ya no es necesaria? Algo así lo está diciendo la OMS. ¿Qué hay de cierto en esto, doctor? Se ha modificado la cuarentena, al inicio nosotros decíamos vamos a ayudar a las personas 21 días, ¿sí? Actualmente está alrededor de dos semanas cuando vamos a aislar a la persona. En alguna ocasión se mencionó que a los 10 días de que tenga, de que tienen el inicio de los síntomas, ¿sí? Y nosotros estamos utilizando actualmente ese parámetro. 10 días o dos semanas, ¿no? O bien a veces le damos una semana a la persona de aislarlo y le hacemos una revaloración a los 8 días para ver si va a continuar con incapacidad, ¿no? Y de eso, como trabajadores que nosotros vemos en el Estesón, pues hay personas que tienen hasta un mes que están incapacitados porque están las secuelas de COVID, ¿no? Y no pueden estar laburando. Que no terminan de recuperarse y siguen siendo positivos, doctor. Y no terminan de recuperarse. Y siguen siendo, es muy importante eso, lo que mencionas. Siguen siendo sintomáticos, pero ya probablemente ya tengan secuelas, pero ya tienen anticuerpos protectores, ya no son infectantes. Por eso es el aislamiento, por eso es la cuarentena, para que no se disperse el padecimiento. Correcto. Y al primer síntoma, al primer síntoma lo recomendable es acudir al sector salud, ¿verdad? Para ser atendido de inmediato donde te toque. Entre más tempranamente detecte el médico o el padecimiento, sospece del padecimiento, le inicia el tratamiento, por fortuna hay algunas opciones de tratamiento accesibles para todos, y pues la posibilidad es de que se contagie, de que se complique, bueno, ser mínimas, aunque hay casos que seguramente, hagan lo que hagas de todo, la persona se va a complicar, pero si lo hacemos con oportunidad, sí vamos a mejorar, y sí estamos viendo a nosotros, ¿no?, que más personas día con día pues se están recuperando, se están recuperando más pronto, ya nos acostumbramos a lidiar con el padecimiento, ya lo estamos viendo, ahora la idea es, pues, que la población utilice siempre, siempre, que no se le olvide que tenemos que utilizarla, siempre, cubrebocas, ¿no?, y en todas formas, aunque andes en la calle, ¿no?, porque si vemos todavía muchos jóvenes en la calle, nos hizo, y que bien quiero agradecer públicamente, como médico, el apoyo tan importante que nos dio la minera, estuvieron distribuyendo por toda la ciudad, cubrebocas, ¿no?, y que eso hizo que, que desde luego, hubo una disminución importante en el número de casos. ¿Sí lo tienen medido eso, doctor?, de que a partir de, de la última semana de agosto, se dieron estos cubrebocas, y, y sí disminuyó? Sí, claro, claro que disminuyó, si se nota, se nota, y nosotros vemos también ya, ya la población un poquito más, más colaborativa, adora en ese aspecto, ¿no? Hay sus, luego hay sus excepciones, hay personas que todavía no lo creen, que dicen que se fatiga, y muchas veces llegan ahí a los consultorios, y ponemos el oxímetro, y me dicen, no, pues es que, ¿cómo no voy a salir elevado? Pues viene aquí, no me deja respirar, en poco, y aquí no, pero, pero, pues son riesgos, en el final de cuentas, que tenemos que correr, efectivamente, sí, pues hay cierta dificultad para respirar, sí, claro que sí, lo aceptamos, pero, también hay que decirle a la población, que si yo estoy conversando con alguien, estoy en corta distancia, y, y el que con el que estoy platicando, trae cubrebocas, yo también lo trae, bueno, este, la posibilidad de contagio es mínima, ¿no? Así es, así es, disminuye la posibilidad, doctor, te agradezco mucho, te agradezco muchísimo, la oportunidad de haber platicado contigo esta mañana, y en esta enorme elección, como siempre que haces, de, de tu trabajo tan importante, y tan, tan, elocuente, y tan congruente, muchas gracias, doctor. Sí, para servirle nada más, Andrés, para decirle ya a la población, igual a ustedes, que ya, en este momento, yo estoy en licencia prejubilatoria, ya no, ya no estoy laborando, en la Secretaría de Salud como epidemiólogo, nada más, estoy en cargo de, de la Coordinación Médica de ISTESON, ok, pero, pues, en, estoy en pendiente, soy epidemiólogo, me apasiona este trabajo, y ahí vamos a estar, en lo que podamos colaborar, para, para mitigar este, esta situación. Muy bien, doctor, pues, aunque, aunque no estés con el, con el cargo, tú sigues siendo un, una referencia para estos temas, estos temas, perdón, cuando hay una pandemia, una, una crisis sanitaria, como la que estamos viviendo, e independientemente de todo, tú sigues siendo una autoridad, en, en todo el sentido de la palabra. Muy bien, pues, a sus órdenes, Luis, y, esperemos que, que pronto ya, podamos volver a la, a la normalidad. Ahorita estamos en la nueva normalidad. En la nueva normalidad, sí. Pues, vamos a ver. En la nueva normalidad, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Así es, no sabemos, no hay una precisión, no hay estimados, hay, bueno, hay estimados, especulaciones, pero, en la realidad, no hay una, no hay, no hay nada concreto. Tengo que, a lo mejor, para estas fechas, en un año, vamos a estar diciendo, cierto, que sí, esto fue la, esta era lo que esperábamos, la vacuna, subió efecto, ojalá que podamos tener la oportunidad, de platicar, en estos casos. Claro, pero bueno, ahí está la posibilidad, para bien, y para mal, en corto, o mediano, o largo plazo, pues, tenemos que seguir aguantando, esta embestida tan dura, que nos dio la naturaleza. Muchas gracias, doctor.